El Dr. Nicholas Gonzalez fue un médico estadounidense que se hizo conocido por su enfoque alternativo para el tratamiento del cáncer. Nació en Nueva York en 1947 y falleció en 2015. Gonzalez se graduó de la Universidad de Brown y de la Facultad de Medicina de Cornell. En sus primeros años de práctica médica, trabajó en una clínica comunitaria en el sur del Bronx, donde trató a pacientes con enfermedades relacionadas con la pobreza y la falta de acceso a atención médica. En la década de 1980, el Dr. Gonzalez comenzó a trabajar con el Dr. William Donald Kelly, quien había desarrollado un enfoque de tratamiento alternativo para el cáncer que se centraba en la dieta, la nutrición y la desintoxicación. Juntos, desarrollaron un programa de tratamiento que incluía una dieta específica, suplementos nutricionales y enzimas pancreáticas. El enfoque del Dr. Gonzalez para el tratamiento del cáncer se basaba en la teoría de que la enfermedad era causada por un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, que controla funciones corporales como la digestión y la respiración. Creía que la dieta y los suplementos nutricionales podían ayudar a restaurar este equilibrio y mejorar la función del sistema inmunológico. A pesar de las críticas de la comunidad médica convencional, el Dr. Gonzalez continuó trabajando con pacientes con cáncer utilizando su enfoque alternativo. En 1999, publicó un libro titulado The Trofoblast and the Origins of Cancer, en el que argumentaba que el cáncer era causado por células trofoblásticas que se desarrollaban de manera anormal en el cuerpo. En su carrera, el Dr. Gonzalez trató a pacientes con una variedad de tipos de cáncer, incluyendo cáncer de páncreas y cáncer de mama. A pesar de algunos casos exitosos, su enfoque no ha sido respaldado por la mayoría de la comunidad médica convencional y ha sido criticado por carecer de evidencia científica sólida. A pesar de esto, el Dr. Gonzalez sigue siendo una figura controvertida en el mundo de la medicina alternativa y es recordado por muchos de sus pacientes como un médico compasivo y dedicado que estaba dispuesto a explorar tratamientos no convencionales para ayudar a aquellos que sufrían de cáncer. A lo largo de su carrera, el Dr. Gonzalez también se desempeñó como profesor de medicina en la Universidad de Nueva York y como presidente de la Asociación Internacional de Médicos Integrativos. Continuó trabajando en su práctica privada hasta su fallecimiento en 2015. El enfoque del Dr. Gonzalez para el tratamiento del cáncer sigue siendo controvertido en la comunidad médica y muchos médicos convencionales sostienen que su enfoque no ha sido respaldado por pruebas científicas rigurosas. Sin embargo, algunos pacientes y defensores de la medicina integrativa han elogiado su enfoque por proporcionar opciones de tratamiento alternativas y por tener en cuenta la nutrición y la salud general del paciente. En conclusión, el Dr. Nicholas Gonzalez fue un médico estadounidense que se hizo conocido por su enfoque alternativo para el tratamiento del cáncer, que incluía una dieta específica, suplementos nutricionales y enzimas pancreáticas. Aunque su enfoque ha sido criticado por la mayoría de la comunidad médica convencional, sigue siendo recordado por muchos de sus pacientes como un médico compasivo y dedicado que exploró tratamientos no convencionales para ayudar a aquellos que sufrían de cáncer.